Hola, bienvenidos a Rolando Studios. Bien, hoy día vamos a aprender a tralaspar figuras. Tralaspar figuras es, por ejemplo, colocar figuras de esta manera, que están entrelazadas una con respecto a otra. Es decir, son imágenes que pasan en un momento por delante y en otro momento pasan por, acá en este caso, por detrás. Entonces, para eso, acá, haciendo figuras planas, como que no se va a poder hacer. Pero hay métodos para poder hacer, acá en Adobe Illustrator, estas figuras o estas formas de la siguiente manera, por ejemplo, en este caso, que son aros entrelazados. Bien, para eso vamos a construir acá en Adobe Illustrator estas formas, paso a paso, para que ustedes puedan entender cómo se hacen estas figuras o formas entrelazadas. En este caso son aros entrelazados. Bien, para eso nos vamos acá a Adobe Illustrator y ya tenemos el trabajo final, en este caso, de Adobe Illustrator. Como pueden ver, están entrelazadas. Por aquí pasa por adelante y luego pasa por detrás, ¿no? Pasa por adelante y pasa por detrás. Pero, en realidad, lo que hemos hecho es, simplemente, intersectar y menos el frente, utilizando lo que es, en este caso, el buscatrazos. Es lo que hemos podido hacer, ¿no? Lo vamos a acercar acá para que vean y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Como pueden ver, simplemente eliminamos acá, pero hay técnicas para poder hacer esto. Y que quede tan preciso que parece que pasara, en realidad, por detrás y por delante, ¿no? Bien, vamos a construir esto. Vamos a construir de cero para que ustedes puedan entender cómo se realizan estas formas o estos gráficos, ¿no? Bien, para esto vamos a insertar acá un elixir. Recuerden, tengan presionado la tecla Shift para que se cree uniformemente. En este caso lo voy a tener así presionado, la tecla Shift, arrastro para poder crear, en este caso, el círculo de esta manera. Bien, puedes hacer una copia, presionando la tecla Alt y le cambias de color para diferenciar. Tecla Shift y una esquina para escalar. Lo hacemos de la siguiente manera y con las guías inteligentes, en este caso, nos guiamos para ver si está exactamente en el centro. Como pueden ver, está en el centro, simplemente lo dejo ahí y lo voy a seleccionar los dos. Me voy a Buscatrazos, aquí. Si no aparece Buscatrazos acá, pueden seleccionar aquí esta Pintura y aparece acá el Buscatrazos, que es este de acá, ¿no? O si no aparece el Buscatrazos, se van por acá a Ventana o Windows y buscan acá el Buscatrazos, que también debe estar por acá. A ver, vamos a ver cuál está abajo. Perdón, acá en Windows debe estar el Buscatrazos. Acá está, ¿no? Aquí, me había pasado. Acá está, Pathfinder o Buscatrazos, ¿no? Bueno, si no, lo encuentran acá en las herramientas y aquí está, ¿no? Bien, lo que vamos a hacer aquí es seleccionar estos dos objetos y nos vamos acá, a Buscatrazos. En este caso le vamos a dar este menos el frente, ¿no? Entonces hacemos clic acá y lo que hace es quitar el del centro y lo corta y tengo un agujero, ¿no? Prácticamente lo ven. Es un aro. Bien, de este de acá simplemente voy a hacer copias, teclal y arrastro y tengo otra y tengo otra. Hago tres para hacer los aros, en este caso, entrelazados. Vamos a colocarlo así. Ustedes ya busquen cómo lo pueden colocar, más o menos así. Voy a colocar esto más acá. Voy a acercarme un poquito más para que ustedes puedan ver el detalle. Un poquito más lejos. Ahí está, ahí está mucho mejor. Ya, bien. En este caso vamos a cambiar el color de acá. Vamos a poner un naranjado y este vamos a poner un, no sé, un rosado para diferenciar los colores nada más. Este de acá le vamos a colocar adelante. El del centro le vamos a colocar totalmente adelante para que se vea. Ahí está, mucho mejor. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mírenme. El verde está pasando por este lado por encima, pero luego pasa por detrás. O sea, acá, para este lado de acá abajo está bien. Todo está pasando por detrás, ¿no? Pero acá adelante deberían pasar los, estos deben pasar, los aros tanto azul como el rosado deben pasar por delante. Y acá no, están, están atrás. Bien, acá vamos a crear lo siguiente. Vamos a hacer una, vamos a hacer acá en este caso un cuadrilátero aquí que me permita hacer unos recortes utilizando el buscatrazo. Bueno, este cuadrilátero lo puede hacer con herramienta pluma. Me voy acá, herramienta pluma. Hago clic, 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 clic. Y, bueno, un clic por acá o un control-j para unir. Bien. Lo que voy a hacer acá en primer lugar es intersectar este cuadrilátero con este, con este aro. Pero para hacer la intersección correctamente voy a hacer una, una copia porque si no se me va a perder este de acá. A ver, les explico. Si selecciono este y este y hago una intersección, lo que va a pasar es que se borra y me queda ese pedacito. ¿Lo ven? No, no, no quiero así. Necesito que se quede el aro. Entonces vamos a cambiar este de aquí por otro color para que se vea. Ya. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Voy a hacer una copia de este azul, de este aro azul. Hago una copia. Lo voy a cambiar de color para que lo vea. Y lo voy a colocar nuevamente acá. Ahí. Ya está. Bueno, vuelvo a seleccionar el amarillo. Y selecciono mi cuadrilátero. Ya están los dos. Ahora sí, intersecto. Voy acá a intersectar. Hago clic. Y como pueden ver, no se me desaparece el aro. Se desaparece el aro que he hecho copia. Por eso la manera es esa técnica para poder mantener el aro del fondo. Bien, una vez que ya tengo la intersección esta, este pedacito morado que ven. Ahora, esa forma le voy a seleccionar con el naranjado. Para que ahora este, el azul, pase por encima. Entonces, morado seleccionado. Chip para seleccionar el otro. Pero ahora no doy intercesar. Si no, le doy menos frente. Este de acá. El otro. La otra moda de forma. Hago clic acá. Y automáticamente, como pueden ver, ya está pasando acá por delante. Y está pasando acá por detrás. Bien, si no les quedó claro, voy a explicar acá en el otro. Recuerden que acá también se tiene que pasar por delante. Bien, lo primero que tienen que hacer es una copia de este. Porque a la hora que se intersecta, se va a desaparecer. ¿No? Explico nuevamente. Hago un cuadrilátero acá. Vamos a hacer un cuadrilátero acá. No importa el tamaño más o menos que ustedes pueden hacer. Y ahí está, ¿no? Vamos a cambiar de color a este cuadrilátero para que se diferencie. Voy a hacer una intersección de este con este. Pero si yo selecciono este con este y hago la intersección, se borra el lado y me queda este pedacito. Como que no es así la cosa. Entonces, contra el Z. Y lo que debo hacer es una copia de esto. Arrastro. Con tecla AL, ya saben, AL y arrastro. Y voy a cambiar esto el color. Vamos a cambiar otro color. Lo vas a poner este marrón. Y lo voy a colocar en su sitio. ¿Ya? Ahí con la guía es inteligente ustedes ayudan. Y de esa manera queda exacto. Bien, seleccionas ese aro marrón con su cuadrilátero, con la tecla chip. Y ahora sí le das intersectar. Recuerden que a la hora que le van a intersectar, el aro marrón va solamente se va a intersectar, va a quedar un pedazo y queda el aro rosado anterior. Intersecto. ¿Y lo ven? Ya está. Queda, perdón, queda el cuadrilátero, en este caso el verdecito. Ahora, este que está, este cuadrilátero, este pedacito de verde, lo tengo que seleccionar con el ananjado, clic, para que pase por delante. Pero recuerden, ya no es intersectar, sino menos frente, este de acá, ¿no? Para que quede el delante. Hace clic acá y ahora como pueden ver, ahora sí queda el rosado por encima y ya queda por atrás. Pero en realidad, lo que ha hecho exactamente es, este, un, ha hecho un corte en el aro ananjado. Si lo muevo, han hecho un corte para que pueda pasar exactamente, ¿no? ¿Lo ven? Control Z. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Solamente ha hecho un corte. Bueno, todo esto lo selecciono. Control G para agrupar. Y en este caso tengo mis aros entrelazados hechos aquí en Adobe Illustrator. Por el momento le dejamos ahí. Muchas gracias. Gracias.